De noche a medio por nacer Papá gritó, todo marcha bien Y mi mamá rió al notar En su panza yo empecé a bailar Y es que bajo el brazo traía yo Todo el ritmo del buen viva Sin saber andar empecé a ordeñar Cumplí los tres, me fui a labrar Alaba bien siguiendo el son Y en el establo ya bailaba el rock Con cinco añitos merecía ya Muy bien campeón es el rey del handbag Oh yeah, oh yeah, oh yeah Soy el rey del ritmo Soy el rey del ritmo Yeah El ritmo del ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!